Momento ahora de hablar del programa de los precios cuidados porque como le informábamos en nuestros títulos se va a registrar un aumento cercano al 5,6% y además van a incorporar nuevos productos a esta lista que fue lanzada por el gobierno nacional. Nosotros vamos a hablar vía Skype con Romina Ríos que es de la ONG Protectora para justamente analizar el programa, preguntarle si está funcionando adecuadamente, cuáles son los productos, qué se van a incorporar y tenemos entendido también, Romina, que ya te vemos, que hay algunos productos que se sacan directamente de la lista. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Acá analizando un poquito el tema de los precios cuidados de esta lista, hay muchos productos que realmente son consumidos por las familias argentinas que da buenos resultados, en algún momento estuvieron inclusive hasta congelados los precios, bueno, ahora comienzan a haber modificaciones inclusive hasta aumentos, ¿no? Así es. Bueno, está fresquita, digamos, la noticia. Recién hoy salió la resolución en el boletín oficial, falta todavía la lista definitiva con cada marca de producto y su precio respectivo, pero ya en principio comienza a regir a partir del día de hoy. Y como vos mencionabas, bueno, el precio promedio, el porcentaje promedio de aumento es del 5.6%. Lo bueno es que hay una mayor amplitud de algunos productos, como son los productos paracelíacos, mayores productos de higiene personal y de limpieza, y se agregan, bueno, también cortes de carne y los que son las frutas y verduras. En estos últimos dos que yo te menciono, las frutas y verduras y el precio de carnes, eso sí van a ser, a diferencia de la totalidad de los productos incluidos en esta lista, van a tener una revisión mensual. El resto de los productos tiene revisiones trimestrales de los precios. En este caso, como es muy, como es, tiene una suba y una baja de precio, más suba que baja en realidad, más constante, más rápido y no tiene un mayor control, va a ser la primera vez que va a estar así tan incluido en esta lista. Por eso es que van a hacer ellos el control cada mes, a cada mes ir renovando esos precios. Bueno, es bastante importante la incorporación de las frutas y verduras al programa. La verdad que, bueno, esto es un aspecto sin duda positivo. Sí, porque vos sabés que tenemos estos problemas, incluso ustedes muchas veces lo han analizado al aire y demás. Cuando hablamos de productos estacionales, la variedad de precios que hay es impresionante, pero sobre todo el alza de precios que hay. Entonces, muchos de los productos se hacen incomprables. Y recordemos también que, como debido a un aumento muy grande de carnes, algunas familias más que llega el calor y demás, optan por hacer por ahí comidas más livianas o más sanas y para ello acuden a lo que son las frutas y verduras, ensaladitas, algunos licuados y demás. Por eso es importante también tener, aunque sea algunos, pero sobre todo lo más importante es tratar de que este programa se cumpla. Siempre tratamos de hacer mención de que estos programas están hechos a la medida de lo que es la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma, mejor dicho. Entonces, por eso siempre costó que los productos que estaban en la lista llegaran a las provincias del interior. En nuestro caso, había marcas que directamente no funcionaban acá en Mendoza, no llegaban a Mendoza. Eso es cierto. Y algunos supermercados optaron por reemplazarlas. Pero eso, bueno, ya quedaba criterio del supermercado porque al no tener de proveedor a esa marca, obviamente no podía cumplir con el programa. Me acuerdo a veces, Romy, de marcas de tallarines, por ejemplo, o de harino, de aceite, que nosotros nunca, ni siquiera habíamos escuchado la marca. Y esta posibilidad que daban los empresarios de poder reemplazarlo. Y cuando ustedes hacen un relevamiento de manera general en los supermercados, en los almacenes, ¿qué pueden comprobar? Digo, que la gente acude realmente, utiliza este beneficio de tener una lista con precios congelados o precios, si se quiere, un poquito más inferior al resto de las marcas que han podido ver. Mira, lo que hay en el consumidor es un desorden de información. Hay tantos programas, ahora van a quedar reducidos, obviamente, pero en el 2019 y 2020 se superponían tantos programas que los consumidores no sabían bien cuál era uno y cuál era el otro y cuáles eran los precios que debían valer esos productos. A partir de ahora, ya en enero, terminó el de precios máximos, que era el que tenía más de 2.000 productos. Este de precios cuidados es el que tiene cartelito rosa, que ahora va a estar de vuelta, todos los años se renueva esta imagen que es la que el consumidor encuentra en las góndolas. Al haber tanta cartelería del resto de promociones bancarias, del mismo supermercado, del 3x2, del 2x1, etc., estos carteles de precios cuidados u otros programas se pierden. Entonces, los consumidores no saben bien qué están llevando, pero lo único que tienen como norte orientador es tratar de buscar el precio más bajo del producto que usualmente utiliza. Hay muchos consumidores que son muy desconfiados de algunas marcas, entonces prefieren pagar un poquito más y llevar esa primera marca que siempre han utilizado, que les gusta, que saben de la calidad y demás. Y otros que han tenido que ajustar su bolsillo han acudido a esas segundas o terceras marcas y la verdad que han tenido por lo menos buenos resultados de lo que nosotros hemos podido llegar a relevar. Básicamente, surge en esta catarata de información que hay, en que no se pueda conocer el programa acabadamente. Vas, ves el cartelito, a veces no lo encontrás, entonces lo único que quieren es por ahí quizás entrar al supermercado, comprar rápido y salir. Ahora están más relajados con el tema de las medidas sobre COVID-19, pero en un momento la restricción de entradas por DNI, por personas, era una cosa de que había miedo, entonces entraban rápido al supermercado y salían volando del supermercado. Claro. Pero bueno, ahora... Y terminabas pagando muchísimo más y la verdad es que me pasa cuando tengo que ir a hacer las notas a los super e hipermercados y analizamos un poco el perfil del consumidor y entiendo, y también así lo comparten los empresarios, que estamos frente a un consumidor que actúa de manera muy inteligente, como vos decías. Y bueno, más allá de las restricciones y la situación del COVID y de la capacidad para ingresar a un local, digo, el consumidor se detiene, prefiere perder un par de minutos frente a las góndolas para poder analizar cuánto sale cada producto, hacer inclusive sus cuentas y después, bueno, elegir y pasar por la caja. Pero hasta se pone contento cuando logra bajar ese presupuesto que venía pagando, ¿no? Porque la verdad es que hoy está todo carísimo y poder ahorrar mil pesos, mil quinientos pesos es un montón en el bolsillo de la billetera. Sí, 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 obviamente, incluso aprovechando promociones bancarias en determinados días, con determinadas tarjetas, que no es lo más recomendable, pero bueno, cuando esto influye en un descuento importante, obviamente le decimos que sí, que lo utilice. No sacar en cuotas o en largas cuotas, quizás en una sola cuota para que esto se achique, porque vos acordate que los productos de consumo masivo, como son estos de los que hablamos, se hasta desaparecen en un corto tiempo porque ya los utilizás, los consumís. No es, por ejemplo, como un bien durable por celular o un televisor, que esos sí son convenientes sacarlos a largo plazo porque la misma cantidad de cuotas va haciendo que el precio que pagues vaya quedando un poco licuado con la inflación que tenemos. Pero en el caso de este tipo de compras, sí, lo recomendable es que si vamos a tener una buena promoción del supermercado o una promoción bancaria, utilizarla en no más de una cuota o dos sin que hayan intereses. Bien. Romina Ríos, muchísimas gracias por la información. Siempre es un placer conocer, digamos, tus consejos, tus recomendaciones y espero que el consumidor también así lo haga. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, estamos a la espera de ver del listado qué incluye, qué no, y los precios respectivos. Claro que sí. Así que muchísimas gracias a ustedes. Vamos a estar muy atentas. Sin duda vamos a estar dando después la nueva lista de Precios Cuidados.